15 sorprendentes momentos en los que las serpientes se meten con el oponente equivocado. Las serpientes son depredadores mortales y cuando seleccionan a una presa suelen tener éxito, pero también tienen enemigos que pueden darle la vuelta a la tortilla. ¿Has visto alguna vez a una mantis religiosa enfrentarse a una serpiente? ¿Y a una rata canguro? Si quieres ver algunos animales salvajes que saben cómo enfrentarse a las serpientes, continúa mirando ya que hacemos una cuenta regresiva de 15 sorprendentes momentos en los que las serpientes se meten con el oponente equivocado. 15. Tejón de la miel y tejón contra serpiente Este no es un tejón de la miel, sino un tejón de algún tipo, probablemente un tejón americano o europeo, que ha matado a una serpiente de cascabel. Los tejones parecen ser resistentes y no importa de qué parte del mundo sean. Durante esta cacería nocturna, un tejón de la miel se encuentra con una víbora bufadora. Todo lo que significa es que el tejón de la miel se despertará para desayunar en la cama. Este tejón de la miel sube a lo alto de un árbol en búsqueda de una serpiente que ha visto. La serpiente se desliza por su vida cayendo por el árbol, mientras el tejón de la miel sube al árbol. El tejón de la miel vuelve a bajar de un salto y persigue a la serpiente. Comienza la batalla, pero el tejón de la miel no da espacio a la serpiente y la abruma en cuestión de segundos, consumiéndola en el acto. Aunque la serpiente topo no es venenosa, es una formidable constrictora capaz de infligir agonizantes heridas por mordedura que pueden resultar mortales si se infectan. Vemos cómo el tejón de la miel se enfrenta a esta serpiente topo. La serpiente apunta a la cabeza del tejón. Mientras que otros animales pueden huir en búsqueda de una presa más fácil, el tejón de la miel afronta la situación como si fuera cualquier otra, atacando de cabeza sin importar las circunstancias. La serpiente se da cuenta y trata de huir, pero el tejón de la miel ha seleccionado su presa y no la soltará hasta aplastarla. Cuando el tejón inmoviliza las mandíbulas de la serpiente... 14. Leopardo contra serpiente Este leopardo se encuentra con un apitón, pero antes de que pueda hacer algo que merezca la pena, como matar a la serpiente para comer, ésta consigue escabullirse de nuevo al agua. Al leopardo no le apetece meterse en el agua y se queda pensando qué hacer. Las pitones son una dieta extraña para un leopardo, pero como son lentas parecen ser una presa bastante fácil. Cuando el leopardo las descubrió, la mayor de las dos pitones era una hembra preñada, y la más pequeña era un macho que estaba compartiendo su madriguera de anidación. Por desgracia, al no haberse enterado del avistamiento a tiempo, el camarógrafo se perdió al leopardo luchando contra la pitón. Aún así, ver al leopardo consumiendo a la pitón fue fascinante. Esta madre leopardo se encuentra con una gran pitón africana de roca en el monte y gruñe mucho antes de darle unos cuantos golpes a la serpiente. Si yo me encontrara con una serpiente en el monte, gruñería y huiría tan rápido como pudiera. No parece que el leopardo vaya a almorzar fideos de serpiente, pero sigue acosando a la serpiente. La curiosidad del leopardo no podía ser ignorada. Se dirigió hacia la pitón con una cautela felina. No estaba aterrorizada, sino más bien confiada y segura de sí misma, como si simplemente quisiera jugar con el reptil. Llegó a la espesura y hundió sus garras en el enorme bulto de la pitón, moviéndose ahora con rapidez. La serpiente había respondido alarmada a la repentina agresión y ahora la arrastraba hacia el exterior, por lo que tenía mucho de dónde agarrarla. La cabeza de la serpiente apareció a la izquierda del leopardo mientras se giraba para enfrentarse a su agresor, preparándose para atacar. La pitón se lanzó hacia adelante con una precisión y velocidad letales. La rápida zarpa del leopardo salió disparada y golpeó a la serpiente contra el suelo, sacándole un poco más de la espesura y llevándola al claro. La lucha entre la pitón y el leopardo duró solo unos segundos antes de que el leopardo se alejara mientras la pitón recuperaba el control. 13. Escorpiones Este escorpión negro y la serpiente se ensarzan en una refriega y mientras la serpiente intenta atacar, el escorpión también lo hace. Ambos son depredadores y ninguno parece tener ventaja sobre el otro. Un escorpión y una serpiente comparten recinto. El escorpión comienza a caminar hacia la serpiente, probablemente preguntándose por qué está allí. La serpiente se aleja del escorpión como si supiera que es un problema. Cuando se encuentran cara a cara, se ignoran mutuamente. La serpiente nunca se muestra agresiva con el escorpión y cuando comienza a deslizarse, el escorpión la sigue pero nunca la pica. Sin embargo, cuando la serpiente se acerca demasiado, el escorpión la pica y huye. No parece que estos dos quieran hacerse amigos. En este acuario hay una serpiente que parece querer salir de allí con todas sus fuerzas y un escorpión que simplemente está ahí parado, incluso cuando la serpiente se desliza sobre el cuerpo del escorpión. Las dos criaturas parecen indiferentes a la presencia de la otra. Y aparte de que la serpiente se deslice extremadamente cerca del escorpión, no ocurre nada más. 12. Jabalí salvaje Al parecer, esta pitón se comió a un joven cerdito, pero cuando la familia se enteró, unieron sus fuerzas y, como se puede ver en el video, le dieron una buena paliza a la pitón. Se puede ver al pequeño bulto que tiene la serpiente. Probablemente su víctima está siendo digerida, pero creo que la serpiente no va a salir viva de allí. Esta madre jabalí protege a su cría cuando esta pitón viene a atraparla para comérsela. Consigue darle a la serpiente suficiente pelea para que se vaya rápidamente. La madre jabalí muerde incesantemente a la pitón hasta que se va del lugar. Este cerdo huele la serpiente durante unos segundos antes de empezar a mordisquearla. La serpiente parece ya herida y no ofrece mucha resistencia. Un segundo cerdo se acerca, pero se limita a observar. 11. Conejo contra serpiente Aquí tenemos un conejo que no tiene miedo a las serpientes y después de realizar unos pasos de baile para escapar de ser mordido por la serpiente, es el conejo quien se enfrenta al reptil escurridizo. La serpiente se irrita y huye. Pero el conejo la persigue. ¿Qué les parece? Un conejito alborotado. Algunos conejos son increíbles asesinos de serpientes y aquí tenemos a otro conejo llevando de paseo a una serpiente en un camino de tierra. La serpiente intenta escabullirse entre los arbustos, pero el conejo sigue lanzando ataques a la serpiente. Este conejo monta un espectáculo para recordar cuando esta serpiente le hace dar todo tipo de saltos y volteretas. El conejo no tiene miedo de la serpiente y le persigue hasta que el reptil no puede aguantar más y se desliza hacia un árbol para escapar del conejo enloquecido. 10. Cocodrilo contra serpiente. Nuestra imagen muestra una serpiente que se abalanza sobre un pequeño reptil o es al revés. Sin embargo, estos dos parecen gustarse mutuamente y ciertamente lo demuestran. Este caimán destruye una pitón en los Everglades de Florida y parece que el gran reptil está disfrutando de su comida. Otro caimán agarra con fuerza a una pitón y no la suelta. La serpiente intenta enrollarse alrededor del caimán y es entonces cuando el caimán se vuelve loco y se mueve bruscamente para deshacerse de la serpiente. Cuando este cocodrilo se encuentra con una pitón decide divertirse un poco con la serpiente y la lleva a dar el paseo de su vida. Excepto que el paseo es todo menos entretenido para la serpiente. El cocodrilo destroza a la serpiente hasta que esta ya no puede defenderse. 9. Erizo. Cuando un erizo se cruza con una cobra parece que los dos se llevan bien y pasan un rato juntos, pero el erizo puede ser más potente de lo que crees. El erizo de orejas largas parece completamente inocente, pero es a la vez bonito y despiadado. ¿Cómo se las arreglará este pequeño cuando se enfrente a una víbora mortal empeñada en devorarlo? Este erizo parece perfectamente cómodo al estar cerca de esta serpiente y esta, además de deslizarse cerca de la pequeña criatura, no hace mucho. 8. Ardilla contra serpiente. Las ardillas parecen simpáticos roedores indefensos, pero pueden luchar contra las serpientes mejor que muchos animales de su tamaño y esta ardilla lo demuestra en este video. A pesar de que la serpiente arremete contra la ardilla e incluso le da unos cuantos mordiscos, la ardilla es agresiva y no se echa atrás. Muerde a la serpiente repentinamente y ataca siempre que puede. Al final la serpiente solo quiere salir de allí. Los resultados de las peleas entre serpientes y ardillas son imposibles de predecir, como queda patente en este video. Una ardilla en particular muerde la cola de la serpiente para ablandarla, y aunque no sean mangostas, siguen siendo estupendas cuando se trata de luchar contra las serpientes. Esta ardilla se enfrenta a una serpiente de cascabel y se mantiene a distancia de la serpiente venenosa, asegurándose de no ser golpeada por un ataque rápido. Los dos combatientes estudian mutuamente, sin que ninguno de ellos haga el primer movimiento. Aquí tenemos otra ardilla preparada para la batalla que está dispuesta a enfrentarse a una serpiente en plena calle. Una vez que la ardilla se lanza al ataque, la serpiente no hace mucho. La ardilla lanza varios mordiscos y coge a la serpiente por la cola. Parece que esta ardilla va a disfrutar de una buena comida. En este video, esta vez es una ardilla la que se lanza por todo y le da una paliza a esta serpiente, matándola y comiéndola en cuestión de segundos. 7. Lagartos. Este lagarto monitor intenta agarrar una cobra negra. Me pregunto por qué la cobra no intenta golpear al lagarto. El lagarto muerde la cola de la cobra, pero esta no hace nada. Al final del video podemos ver que el lagarto ha cambiado su punto de ataque y ahora presiona contra el cuello de la serpiente. Es raro ver a dos reptiles luchando. Una pitón de roca africana se impuso a un lagarto monitor africano en Namibia, cerca del río Kunene. No hay muchos animales que puedan competir contra un dragón de komodo, y esta pequeña serpiente seguramente no es uno de ellos. El komodo tritura y se come a la serpiente en cuestión de minutos. Los geckos son reptiles pequeños y suelen ser un buen almuerzo para las serpientes que están al acecho, pero este gecko no tiene intención de convertirse en el almuerzo de esta serpiente. Cada vez que la serpiente ataca, el gecko encuentra una forma de defenderse de ella. Finalmente, la serpiente abandona la casa y el gecko salva la vida. 6. Mantis religiosa contra serpiente ¿Te has preguntado alguna vez cómo se enfrentaría una mantis religiosa a una serpiente? Pues mira cómo esta serpiente intenta atacar a esta mantis y verás lo que ocurre. La mantis espera el momento adecuado y atrapa a la serpiente para morder su carne. La serpiente es incapaz de moverse al estar agarrada por las patas raptoras de la mantis y esta sigue mordiendo. Básicamente, se está comiendo viva a la serpiente. Estos dos están atrapados en un pequeño recipiente, así que no tienen otra opción más que luchar. La lucha parece igualada y aún no hay un claro ganador en este clip. En esta siguiente secuencia se puede ver que el modus operandi de la mantis es siempre el mismo y cuando se enfrenta a una serpiente. Carga contra la serpiente y luego la sujeta con sus patas de raptor y empieza a morderla y no hay nada que la serpiente pueda hacer al respecto. Nunca pensé que vería una serpiente tan indefensa, especialmente contra un pequeño insecto. Otro combate entre una mantis y una serpiente se vuelve aún más espectacular cuando una segunda serpiente y una mantis se lanzan al acuario. La mantis pierde algunas extremidades por el camino y cuando se retiran las serpientes, las dos amigas nos demuestran que nunca fueron amigas y se atacan mutuamente. Una mantis se convierte en el almuerzo de la otra. 5. Pavo contra serpiente Este pavo se detiene al lado de la carretera para consumir lo que parece ser una serpiente. La serpiente aún no está completamente muerta, pero no tardará mucho en estarlo. El pavo parece estar pasando un buen rato y ciertamente está dando a esta serpiente el paseo de su vida. Esta hembra obtuvo más de lo que esperaba cuando encontró una serpiente de topo. Aún más divertido es el hinchado pavo macho que no se preocupa por la serpiente ni por la posición de la hembra. Este pavo mata a una serpiente de cascabel y empieza a comerse trozos de ella. No tenía ni idea de que los pavos pudieran matar serpientes y disfrutar tanto comiéndolas. 4. Gato contra serpiente Cuando se acerca a una enorme cobra, este gato parece aterrorizado. ¿Qué persona no lo estaría? El gato, al igual que la serpiente, intenta atacar pero falla. Sorprendentemente, la serpiente decide huir. Este gato montés se enfrenta a una pitón y aunque el gato montés no es muy grande, es valiente y luchador, por lo que no se dejará intimidar por la gran serpiente. El gato montés se mantiene firme y ataca a la serpiente unas cuantas veces, pero no huye y le cisea haciéndole saber que este es su territorio. Este gato siamés mira fijamente a esta serpiente en un camino de tierra y cuando la serpiente ataca, el gato retrocede. El gato levanta una pata pero cada vez que intenta atacar a la serpiente, esta remete contra el gato. La lucha es larga y ardua, pero parece que el gato está cansando a la serpiente. El gato y la serpiente pasan un tiempo examinándose mutuamente. Cualquiera de ellos puede atacar en cualquier momento. El gato rodea a la serpiente y le da golpecitos en la cabeza de forma regular, pero la serpiente sigue concentrada e intenta atacar al gato. Al final, el gato atrapa a la serpiente y sale corriendo con ella en la boca. 3. Tarántulas Esta tarántula goliath se encuentra con una serpiente terciopelo y la araña es la gran ganadora. No me lo esperaba, pero no soy un experto. La araña arrastra la piel vacía de la serpiente a su guarida. Tal vez haga un bolso o unos zapatos con la piel. Vaya, no puedo creer que esto sea todo lo que queda de la serpiente. Esta tarántula ataca a una serpiente y una vez que la tiene agarrada, la arrastra a un lugar más seguro, pero no llegamos a ver dónde o cuál es ese lugar. Los investigadores han descubierto que las arañas venenosas hacen sus presas a serpientes más grandes y estas arañas suelen salir victoriosas incluso contra las serpientes más venenosas. Según un estudio reciente, más de 30 especies de arañas se alimentan de serpientes en la naturaleza y otras 11 lo hacen en cautividad. Puedes ver lo que quiero decir en los siguientes clips cuando algunas de estas arañas no tienen ningún reparo en atacar y matar a las serpientes. 2. Gallina contra serpiente Mira cómo esta gallina protege a sus polluelos de una cobra hambrienta. La gallina aleja a sus polluelos del peligro reptil mientras se defiende de la serpiente. Permanece entre la serpiente y los polluelos para evitar que la serpiente se acerque a ellos. La serpiente se escabulle habiéndose dado cuenta de que no se puede jugar con esta mamá. 3. Tres cobras atacan a esta gallina pero no se aleja. Ella picotea a las serpientes y se levanta brevemente, dejando ver a los polluelos, pero la serpiente no hace nada más que pasar el rato y amenazar a la gallina. Esta cobra rodea a una gallina y a sus polluelos, pero la gallina lucha ferozmente contra la cobra hasta que todos sus polluelos escapan. La cobra persigue a los polluelos pero la gallina se interpone entre ellos, y la serpiente para asegurarse de que ninguno de ellos sea devorado por el reptil. Esta gallina protege a sus polluelos contra una cobra. Nunca imaginé que las gallinas pudieran ser tan protectoras y valientes, especialmente cuando se enfrentan a un depredador peligroso como la cobra. La serpiente podría arrebatar fácilmente a uno de estos pequeños, pero no lo hace porque sabe que la gallina tomará represalias inmediatamente. La gallina guía a sus polluelos fuera de la zona de peligro y lejos de la serpiente. 1. Ratones contra serpientes Las serpientes suelen engullir y tragar ratas o ratones blancos de una sola vez y en cuestión de segundos. Pero por alguna razón, esta rata blanca está masticando lentamente una cobra y esta no hace nada al respecto. Se limita a mirar a la rata mordiéndole. Y lo que es peor, hay una segunda cobra que lo observa todo y no se mueve. ¿Están estas cobras drogadas o hipnotizadas? Porque no puedo creer lo que estoy viendo. Una víbora cornuda está lista para cazar, cargada de veneno letal. Busca un escondite decente donde puede tumbarse y esperar a que la presa pase. Un jerbo también se prepara para salir de casa. Para mantenerse frescos, los roedores han pasado el día en sus túneles. Sin embargo, ahora les toca buscar semillas, hierbas e incluso insectos. La serpiente reconoce rápidamente una posible comida, pero el jerbo resulta ser un oponente demasiado formidable y la serpiente abandona la casa. El mundo es un lugar más seguro para la rata canguro cuando está oscuro. Se mantiene casi oculta de los depredadores mientras busca semillas, que son su principal fuente de alimento y agua en este duro desierto de California. Sin embargo, no está completamente libre de riesgos. Ahora vamos a tomarnos un respiro. La rata canguro esquiva a esos colmillos venenosos como una especie de ninja peludo con resortes, y no es por casualidad. Esto es algo que estas ratas hacen repetidamente. Las ratas pierden batallas de vez en cuando, porque no se pueden ganar todas. Siempre he percibido a las serpientes como depredadores mortales, y lo son, pero están lejos de ser invencibles, como demuestra esta cuenta atrás. Mi favorita tiene que ser la rata canguro con sus movimientos y saltos, para evitar ser golpeada por la serpiente. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestra cuenta regresiva de 15 sorprendentes momentos en los que las serpientes se meten con el oponente equivocado. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.